Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalén, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de nuestro querido juego Resident Evil 7. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten, bojen video, compartan el canal y arriba hay una campana, háganle clic a la campana y sigamos con el juego de dos. Háganle clic porque si no, no les va a llegar ninguna notificación, tienen que hacerle clic a la campanita. Vamos a ver, me acuerdo que en el último episodio bajamos a este como especie de lugar, es lo único que pasó. Porque el tipo no está siguiendo, eso fue lo último que me acuerdo. Esa va va. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta noche? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, si esa cosa en tu muñeca es un códec, no lo pierdas, es importante. Ok, un códec, ok. Está claro que quiero salir de la casa, eso sí lo sé. Menuda, el cabrón. Eso sí lo tengo claro, o sea, yo sé que me quiero salir, o sea. No, estás loco, hijo, estás loco. Ahí vuelvo a lo mismo. Ahí vuelvo a ver por donde vine, o sea. No me acuerdo, la verdad, en serio. Estoy, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo realmente dónde fue que me caí, porque me caí en un sitio. O al parecer me caí acá. Sí, me caí acá. Aquí me caí. Y el tipo como que me dijo ya suerte con lo tuyo y... Y eso fue todo. Entonces llegué allá. Llegué allá y... Y acá llegué. Claro, eso fue lo que pasó. Entonces, claro, realmente tengo que ir acá, o sea, no hay otro sitio. Claro, lo malo de esto es que vuelvo al pasillo. O sea, vuelvo a donde no quería estar. Me acuerdo que había como una especie de cosas ahí tapando la puerta principal. Me acuerdo patentes, y eso no me puedo olvidar. Y el tipo estaba como que caminando por estos lados. Hasta esto acá, ven. Ah, pero nada de esto va a ser que... O sea, a ver. Seleccione un objeto que quieras usar, me dice. Yo no tengo ningún objeto que quiera usar acá, o sea... No tiene lógica y sentido. Algunos... Si escuchan ruido, eso es porque son escenas. Ojo. Zen y Ibi que están acá. Acá abajo. Y Ibi, sal de ahí. Andan de escena ahí al siguiente. Esa es mi sombra. Pero el punto es que... Tampoco encontré algo. O sea, a ver. Siendo sincero, ¿verdad? No encontré nada. Escucho ruidos. O sea, está claro. Eso sí está claro. Pero... Solo... ¿Qué objeto que quieras guardar? Ah, objetos que quieras guardar. Por ejemplo... Una moneda vieja. Una moneda vieja, por ejemplo. Un email incluso de mujer. El email, por ejemplo. Entonces, ahí puedo guardar cosas. Eso es como bacán. Ya, pero... Tampoco veo que tenga mayor... O sea, no tengo mayor cosas que puedo sacar. O sea, a eso voy. Que no, no... Voy a revisar bien. Voy a dar una vuelta de nuevo por acá. Tenemos igual bastante tiempo todavía. Así que... Los recién nivel... O en la historia de los recién nivel siempre han sido busca y guarda. ¿Ok? Sobre todo... ¿Qué pasó? Ah, ya sé qué pasó. Sobre todo en este pasa algo bien curioso. A ver. Entonces, en este pasa algo bien curioso. Que... Después de toda la saga que ha habido... Que ha sido muy larga. Yo ya la he jugado completamente. Pero... Dejé de como... Tomarle encanto a ella a partir del 5. Todos fueron tercera persona. O sea, el juego... Tú veías a tu personaje y... Veías que pasaba y lo manejabas de esa forma. ¿Ok? Todos los recién nivel... Absolutamente todos los recién nivel... Han tenido zombies. Ojo, esta es mi opinión... Personal. Es lo que yo vi cuando jugué. Y... Bueno, esto me llega a lo mismo. ¿No puedo agacharme? Sí, sí puedo. Y todos te llevan a lo mismo, la verdad. En serio. Todos son... Tercera persona. El único recién nivel que cambia la historia... Por decirlo de alguna forma... Es este. ¿Por qué? Porque este es primera persona. Y por lo menos yo... En el tiempo que he visto recién nivel... O que he tenido la experiencia de jugar... Primera vez que me topo con algo así. A ver... Definitivamente los gráficos son... Bonitos. No son malos. Yo no creo que sean malos. Eh... Para nada. Creo que tienen la esencia. O sea... Lo que necesita. O sea... Tal vez podrían ser mejores... O más detallados. Ok. De nuevo con la misma mierda. Vamos a... Un segundo. Disculpen si pasa eso. Si no que ya... Tengo un programa que están dando... Y me tiré esa mierda siempre. Se la puse como... Como algo así como... Bonito. Porque me ha agradado el fondo Pokémon. Pero nada más. Eh... Nariza. Entonces... Bueno... Como les decía... Me es el primero. Entonces no... No está mal el concepto. Para nada. Pero hay que ver más... O sea... El trasfondo mayor que... Tal vez la historia. Eh... Y el concepto en sí. O sea... Al final... El juego va a ser tenebroso. Eh... Probablemente... Eh... Oigas. Eh... ¡Aquí! Uh... Asustaste, hijo de puta. Tiene que ayudarme. Eh... Un momento. A ver... ¿Vive usted aquí? ¿Es esta... Su casa? ¿Qué? Yo no... No... Vale. Mire... Hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. Sácame de aquí. ¿Qué? Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien. Déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale. Le conté lo que sé. Bien. Eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh... Espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire. Oficial. Ayúdame. Vale. Ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Ok. ¿Un triste cuchillo? Vamos. Da lo mismo. Sirve. Nos va a servir para poder cortar ahí abajo. Al garaje. Ya. Todo sirve. Todo sirve. En este caso... Yo sé lo que vamos a hacer con un cuchillo. Eso ahí. Eso es bueno. Entonces, bueno. Como les iba diciendo, a mí, por el momento, hasta el momento, la verdad que me ha sacado unos buenos sustos. El concepto es genial. Realmente me gusta. Quisiera, obviamente, saber más del juego. Y ver más. Porque, obviamente, es lo que uno quiere. Sobre todo si has jugado a los anteriores, ¿no? Entonces... Veamos que... Uh, ¿entró? Tienes que salir de aquí. Antes, tienes que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! Sube la puerta. ¡Espera! 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 Oh, mierda, buen. Voy a mataros a todos. Pero bueno. No mátame, que yo volveré a por ti. Pero luego. Lo que haga en RT, ¿ok? Bueno. A ver. ¡Me pago en ti y en todos tus muertos! ¡Mejor que empieces a correr! ¡Está loco! ¡Está loco! Se ven está putamente loco ¿Qué pasa? ¿Tienes que dar munición? Ok Entonces, logramos defendernos en algo genial eso, pero el tipo Con solo el hecho de que haya resistido tanto, tanto, tanto ¿No puedo cortarlo? No, no puedo cortarlo, no puedo hacer nada con él Son las escaleras, no recuerdo cómo sacar... Ah, ahí está Aquí veo... ¡Ahí sale la bandería de plata! Ah, ese es como yo donde guardo mis cosas Perfecto, entiendo Entonces, aquí tengo que sacar esto porque esto es frágil Puedo tranquilamente hacer algo Estoy entendiendo de que no todas las cosas son rompibles Solamente algunas las que me mostró, por lo menos, el tipo O sea, no el tipo, las que me mostró El mismo juego, ¿no? Entonces, yo no veo nada más por acá, por lo menos Llaves del coche Ok, ¿para qué me servirían las llaves del coche si el coche está quemado? Completamente quemado, no hay nada que pueda hacer con él Él botó una pistola, así que todo bien Entonces, tengo que revisar muy bien lo que está pasando acá Porque al final Si no reviso bien Puede que se me quede algo ¡Papá! ¿Qué onda, tío? ¡Wow! ¡Wow! Me asusté Me asusté Me asusté, en serio Coleccionable, pareciera ¿Es como en la cabeza un toro? Oh, ok Acá hay algo, pareciera Entonces, por eso es tan importante Este... Ok, otro captcha Disculpen, otro captcha de nuevo, la misma mierda Entonces, voy a sacar esto de ahí Entonces, ya sabemos por qué es tan importante revisar esa mierda Entonces, no tenemos mayor sitio donde ir, así que supongo que... No sé, la verdad No sé, la verdad Hay una moto ahí, colgando Pareciera que por acá no es Fíjense que no hay nada Era como eso Ah, pero podría empujarlo, ok Ok Entonces... La verdad que me... O sea, me agarró como... Y me asusté mucho, en serio Con el tema ese... De que se levantó ese... Y me hizo dispararle, o sea... Entonces, volvemos a la misma situación anterior, ok Eh... Eh... Ese... Es como la llave del... O sea, la... Lo que estoy trayendo... Lo que estoy trayendo aquí... Probablemente no todo sea... ¿Cómo recargo ahí? Eh... No sé, no sé... No todo sea útil... Yo no creo que ese tipo... Vuelva a... Vuelva a... Revivir, eh... O sea, bueno... La verdad es que... En este juego te puedes esperar de todo, así que no... Voy a guardar... O... Guardar... Guardar... Entonces... Bueno, bueno... En este juego te puedes, como les decía... Esperar de todo... No es que no te puedas esperar... Algunas cosas... Eh... Ah, ok... Las puedo juntar y puedo formar una medicina... Eso es genial... Una frágil herramienta... Que sirve para... Abrir... Candados simples... Sin romper... Con facilidad... Ok... Se rompe con facilidad... Ok... Esta es una ganzúa... Ok... Si, si, si... Es una ganzúa... Probablemente las llaves... Las quiera guardar... Yo creo que el... 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 El toro tiene... Tiene mucha implicación acá... Ojo... Creo que va en la puerta... Que está ahí al fondo... Yo creo que podría pegarle... Una última revisada... A este sitio... Eh... Estoy un poco de río... Me parece... Porque... Fíjense que... Tengo como... Sangre en la pantalla... Eh... El diario... No me interesa leer... En algún momento les dije... Que no iba a leer nada de eso... Entonces... La verdad que no... No veo nada más interesante... Por estos lares... Esa es una antigua escalera... Que está rota... Que entonces... Nos dieron la primera señal... De alguien que nos quería ayudar... Y lo mataron... Bueno... Pero nosotros también... Nos cargamos a ese tipo... Que... Ya es uno menos... Supongo que está muerto... No estoy seguro... Tal vez... Tal vez... No está muerto... Entonces yo creo que... Aquí va el toro... Se los dije... Aquí va el toro... Entonces... Ahora... Entramos... A otro sitio... O sea... A otra etapa del juego... Donde... Créanme... Eso era el teléfono... No me jodas... Tío... Vamos a entrar a... Conches humedad... Lo siento... Pero... Está... Está muerto... Puede que incluso lo consiga... ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo... Pero ahora no puedo explicártelo... Necesitarás una especie de llaves... Pero antes sal de la casa... Vale... Te llamaré... Es una especie de llaves... O espero que lo logres... Me dice... Mira su padre... O sea... No está muerto... Eso sería lo que cualquiera diría... ¿Ok? Lo que cualquiera diría... Sería agarrar y salir... Inmediatamente de la casa... Eso es lo que cualquiera diría... Eh... No encaja... Eso es lo que cualquiera diría... Yo no... En este momento... Primero... Prefiero revisar un poco... Probablemente... Ni siquiera podamos salir... Voy a siempre probar la ganzúa... Eh... No... Eso es un águila... Eso no tiene nada que ver con esto... No tiene nada que ver con eso... Absolutamente nada... Ahí va un objeto... Y el objeto es el águila... No tiene nada que ver con... Con nada... Entonces... Prefiero un rato... Tal vez me ataquen... Tal vez me maten... Tal vez lo que sea... No lo sé... Me maten... Me maten... Me maten... Me maten... ¿Le disparo? A lo mejor... Ni siquiera... Tuve que haber gastado... Balas en eso... Pero se haría... Disparame... Eh... ¿Podré sacarle esta pistola? Una trampa... Una trampa... Dejad... Ya... Ok... Eso... Es una... Fucking... Trampa... Tengo que... bloquear con esto... Bloquear con esto... A ostumbrarme a bloquear con eso... Como que... Puedo bloquear con eso... Pone las manos y bloqueas. Esa es la abuela. No me deja... No, no me deja pegarle. Fíjense. Entonces entramos como a un pasadizo. No sé si lo vieron. ¿Qué dice? ¿Por lo que puedo solucionar para crear balas? Con venena con fluidos químicos. Ok, ¿fluidos químicos? No tengo fluidos químicos, así que... Para lo mismo. Esa es la escalera que vimos desde abajo. Ahí tengo fluidos químicos. Yo no sé cómo abrir... Cómo abrir... Realmente... Ahí está. Ahí está. Ahí hay crias balas. Esto de acá que es... Un péndulo que pertenece a un reloj. Tiene escrito... Sala de estar. Sala de estar. Se fue a... Como les digo, antes de poder bajar y revisar y salir y todo, prefiero... Meterme un poco más dentro de la casa. Aunque obviamente es peligroso. Yo lo tengo claro. Me arriesgo. Me arriesgo. Me estoy arriesgando, ¿no? Pero... No sé por qué... Creo que arriesgarme vale más que cualquier cosa, la verdad. Está toda de madera aún. No me acuerdo cómo fue que abría ahí. Ya no tengo espacio. Fíjense, tengo todo lleno. No me cabe nada. Entonces, yo no sé si al dejar... Ojo. Me impresiona. Pues creo que... Probablemente... ¿Cómo lo llevas? ¿Crees que puedes dañarme? Por lo menos por un rato, o sea... No... No, no sé. ¿Cómo me curaba? No me acuerdo ya. Entonces, no voy a poder revisar todo. Ya está claro. Porque el tipo vino a joderme la vida. Y yo no tengo más curaciones. Así que... Lo que me queda es salir nomás. No. Entonces, tengo que buscar, puta, esa mierda. Porque... Porque... No la tengo. Entonces, tengo 10 balas de 10 guardadas. No tengo curaciones. Así que... No encaja. Así que supongo que la única weá que tengo que hacer es encontrar esa mierda que está acá. O sea... ¿Y no me lo puedo poner? No, no me lo puedo poner. Entonces, el tipo no recibe daño. Una de las piezas. Esa es una. Me faltan dos. Una cinta. Mientras que no me vea. Tengo 30 balas. Igual podría meterle balas. Sin salida, lo sabes. Me voy a esperar, ¿ok? No me vio esta vez. Así que... Todo bien. Chicos, ya estoy con el tiempo. Así que lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten abajo el video. Los invito a apretar la campanita. Compartir el canal. Y los veo en un próximo episodio de Resident Evil.